¡Suscríbete al canal! Yupas, Guayú y no indígenas que siempre están conectados a nuestra emisora Tairona FM Estéreo. Bueno, soy Silza Matilde Arias Martínez, soy indígena Cancuama, tengo mi ombligo y mi placenta en esta comunidad que se llama Atanques y Atanques es la comunidad, prácticamente el capital del pueblo indígena Cancuamo y de una u otra forma tengo tres hijos, pero tengo otra hija que es Tairona Estéreo. Tairona Estéreo es voz de unidad de los pueblos indígenas, nace con el espíritu primero de unificar, de darle una puntada fuerte de la unidad en las particularidades de la sierra, de nuestros cuatro pueblos de la sierra, Nevada hoy, Nevada de Guanahuindúa. Tairona es precisamente un vocalo que permite unir todo, porque nosotros somos descendientes de los Tairona, o sea, esta emisora no es de Atanques ni tampoco del pueblo Cancuamo, es de los cuatro pueblos, es tal sentir. Y prácticamente hace más de 22 años cuando comenzamos a gestar en el 2002 esta emisora con un proceso de formación, visionamos eso, porque somos parte de una unidad y de ahí que tanto el nombre como el eslogan se mantiene vigente y sigue siendo atemporal por la apuesta que hay de unidad en la diversidad y en las particularidades de la Sierra Nevada. Para los pueblos Kogis, Alhuacos, Huigua, era difícil, una de pronto por la situación territorial que había en ese entonces y el tema de agudización que estaba en el pueblo Cancuamo. El mundo indígena comienza a repensarse en asumir medios apropiados, que le llamamos así, aquello que no es medio de comunicación propia, aquello que vamos a domesticar, que no es nuestro. Salva guardar la memoria, de posibilitar más cohesión social y cultural, la emisora permite fortalecer la tradición oral en la medida en que guardamos la memoria y que eso sirve precisamente si llega a morir un mayor, una mayora, un sabedor, una sabedora, va a seguir trascendiendo su memoria, su sabiduría y que la pueda copiar y la pueda tejer a otros. Ese es el centro de recopilación de la memoria. Comenzamos y empezamos a colectar, a grabar música tradicional, música tradicional de Gaiti y Chicote, del pueblo Cancuamo, del pueblo Huigua, del pueblo Alhuaco, para poder meterla en la parrilla de programación y esa música se coloca aquí en nuestra emisora Tayron Estéreo. Una de las fortalezas de Tayron Estéreo es sus semilleros de formación y los llamamos así porque van en escala, que nos permitió tener un semillero en las instituciones más centrales, que son las cuatro instituciones centrales del resguardo, en Chemekemen, Aguatapurí, en Atanques, en La Mina y en Roseco. Allá nos fuimos a las instituciones educativas a hacer un proceso de formación, así los enamoramos, enamoramos a los docentes, enamoramos a la institución educativa para que se dieran cuenta que esto era una herramienta comunicativa y que el proceso de formación le podía servir en una herramienta comunicativa para seguir trascendiendo. Mi proceso como estudiante o aprendiz de comunicación inicié con mi papá grabando jingles, cuñas radiales que eran transmitidas en la emisora Tayron Estéreo 90.7 Voz de Unidad Indígena. Desde ahí comencé y comenzó mi amor por el tema comunicativo. A los ocho años de edad ya lideraba un programa llamado Pequeños Soñadores de la Sierra, estaba en tercero. No solamente sobre el tema de comunicación, también he trabajado en el tema de investigación sobre la cultura cancuama, el tema de vallenato. Tenemos grandes escritores, grandes redactores, músicos tradicionales, músicos del vallenato, decimeros, cantautores, que le cantan al amor, a la mujer, al ambiente y sobre todo a la sierra. Eso hizo que hoy hay un semillero enorme y que ya van en diferentes escalas. Y tenemos escalas hasta el punto de que tenemos formadores, tenemos enlaces comunicativos en todas las comunidades, que hoy tengamos un proceso de formación cualificado en otras áreas, no solo de radio, sino también audiovisuales, en televisión y en cinematografía que estamos escalando. Y hoy tenemos a Casey Pamela, que está en el proceso prácticamente de su último semestre en comunicación y muestra que procesos como estos son sostenidos en la medida en que la gente le pone el corazón y la vida y que su familia está integrada, la comunidad está integrada y que se cultiva y se teje con un propio, con un solo fin. Esto es lo que somos nosotros, barro, barro, tierra, tierra. Esto es lo que somos. Esto es lo que somos. Y casas como estas simbolizan, por supuesto, la resistencia, pero también el olvido, la resiliencia, la templanza del cancuamo, la templanza de lo que somos, que somos tierra.